Hola, hola, bienvenidos a este tu canal y mi canal, Nadia Decor, Decoraciones y Más. Feliz, como siempre les digo, de estar compartiendo otro nuevo video con todos ustedes. Y ya se acerca el mes del amor y la amistad, y es por eso que hoy quiero compartir con ustedes el paso a paso de cómo ser un lindo mural para celebrar el 15 de febrero y lo puedas compartir con esa persona tan especial para ti. ¿Quieres ver? Entonces, quédate hasta el final y, como siempre digo, sin más preámbulos. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Calibrador de globos, inflador eléctrico, inflador manual, globos número 12 pulgada en color rojo, en color blanco y en color rosado fucsia. Además de globos número 18 pulgada en las mismas tonalidades, rojo, blanco y rosado. Globos tubito, globo 260, cinta de agua o de celofán o de papel, gomitas o liguitas. Y además, estos globos metálicos que están viendo en pantalla, vamos a utilizar dos tipos de globos metálicos y flores artificiales en color rojo, rosado y blanco. Y por último, este soporte cuadrado que ya he utilizado en otros videos, le voy a dejar el link en la cajita de descripción de donde fue que lo compré por si usted desea adquirirlo. Estos son todos los materiales que vamos a utilizar. Primeramente, vamos a tomar el calibrador de globos. Vamos a coger dos globos. Esta vez voy a empezar con el color rosado fucsia y lo voy a calibrar a 9 pulgadas. Es decir, son globos de 12 pulgadas, como le dije anteriormente, y lo voy a calibrar a 9 pulgadas. También, si desean, lo pueden calibrar a 10 pulgadas. Una vez calibrado, lo vamos a unir y lo vamos a atar. Es decir, le vamos a poner un nudo, a hacer un nudo para formar un duplo. Luego, vamos a tomar dos globos más y vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a calibrar a 9 pulgadas. Lo vamos a unir. Lo vamos a atar. Es decir, lo vamos a anudar para formar otra dupla. Estas dos duplas las vamos a unir y vamos a formar un cuarteto. Luego, vamos a tomar de nuevamente el calibrador y vamos a buscar la medida de 8 pulgadas. Es decir, estos globos lo vamos a calibrar ahora a 8 pulgadas. Como están viendo en pantalla, tomamos dos globos nuevamente, lo calibramos a 8 pulgadas, lo unimos, es decir, lo tomamos en forma de cruz, le damos dos, tres vueltas y lo atamos o anudamos. Luego, tomamos dos globos más, lo calibramos a 8 pulgadas. Esta vez, repito, y hacemos el mismo proceso. Lo vamos a tomar en forma de cruz, lo anudamos y vamos a unir las dos duplas para formar otro cuarteto. Esta vez, a 8 pulgadas, es decir, un cuarteto a 9 pulgadas y otro cuarteto a 8 pulgadas. Esto lo vamos a hacer con todas las tonalidades de globos que vamos a utilizar. Ahí lo están viendo en pantalla, que ya lo tengo calibrado con las tres tonalidades de globo que voy a utilizar. Y lo siguiente que voy a hacer es tomar la cinta de agua, la cinta de celofán, la cinta de papel, como se diga en sus países, para pasar a hacer el arco de globos. Lo siguiente que voy a hacer para formar el arco es tomar el cuarteto calibrado a 8 pulgadas. 8 pulgadas. Luego voy a tomar mi cinta de agua o de papel o de celofán, como se le llama en sus países. Le voy a dar varias vueltas alrededor de los globos del cuarteto, como están viendo en pantalla, para que quede bien asegurada la cinta. Y luego voy a tomar el otro cuarteto del mismo color, pero esta vez calibrado a 9. Es decir, la secuencia va a ser un cuarteto calibrado a 8 pulgadas y otro cuarteto calibrado a 9 pulgadas. Le damos vuelta para que quede bien ajustado, es decir, bien unido un cuarteto con el otro. Y lo siguiente que vamos a hacer es tomar otro cuarteto, esta vez a 8 pulgadas, en otra tonalidad de globos. Esta vez, y valga la redundancia, en color blanco. Es decir, un cuarteto calibrado a 8, otro cuarteto calibrado a 9 pulgadas. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con las diferentes tonalidades, ¿de acuerdo? De la manera en que yo lo voy a hacer es la siguiente, dos cuartetos calibrados, 1 a 8, primeramente, y otro a 9 en tonalidad rojo. Después, dos cuartetos calibrados, 1 a 8 pulgadas y otro a 9 pulgadas en color blanco. Y por último, voy a utilizar el color rosado, también usando la misma secuencia. Un cuarteto calibrado a 8 pulgadas, el otro calibrado a 9, hasta que completemos 12 cuartetos. 12 cuartetos. Es decir, para formar esta columna, para poder hacer el mural, vamos a utilizar 12 cuartetos por cada columna, que serían 48 globos en total. Yo voy a hacer 3 columnas de 12 cuartetos. Es decir, el total de globos que vamos a utilizar para hacer estas 3 columnas serían 144 globos. Entonces, mis amores, de la manera en que yo voy a realizar las columnas, es la siguiente. Dos cuartetos en color rojo, dos cuartetos en color blanco, ya serían 4, y 8 cuartetos en color rosado, para completar los 12 cuartetos que voy a utilizar en una columna. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, ya está lista la columna, con los 12 cuartetos. Y lo siguiente que vamos a hacer es asegurarla. Para eso, vamos a tomar con una mano la cinta y con la otra mano vamos a darle vuelta alrededor de uno de los globos, como está observando en pantalla. Luego vamos a introducir la cinta, la punta de la cinta por la que estamos agarrando, jalamos y listo. Ya está asegurado nuestro arco. Lo podemos hacer nuevamente para estar más seguro. A mí me gusta hacerlo dos veces. Usted, si desea, lo puede hacer de la misma manera. Y una vez que hayamos terminado, tomamos la tijera y cortamos el excedente de la cinta. Ahora vamos a pasar a hacer la segunda columna y como comenzamos con un cuarteto de globos calibrados a número 8, lo siguiente que vamos a hacer es comenzar con un cuarteto de globos para realizar la segunda columna calibrados a número 9. Vamos a comenzar a la segunda columna, repito, con un cuarteto de globos calibrado a número 9. Esto lo hacemos para a la hora de unirlo, no choque un globo con el otro. Entonces voy a comenzar con los globos con la tonalidad de color rosado. Recuerde que en esta columna comenzamos con el cuarteto calibrado a número 9, luego el cuarteto calibrado a número 8, y así sucesivamente continuamos hasta completar los 12 cuartetos que lleva cada columna. Ya pueden observar, mis amores, que tengo las tres columnas listas. Recuerden que la última columna, como la segunda, comenzamos con cuartetos calibrados a número 9. La tercera columna la comenzamos con cuartetos calibrados a número 8. Para unir estas columnas con la otra, una con la otra, estoy utilizando, como vieron en pantalla, gomitas o liguitas. Lo que voy a hacer es colocar una gomita en el globo más grande, es decir, el primer globo de la columna, y luego lo voy a unir con uno de los globos pequeños de la otra columna. Como lo están observando en pantalla. Luego, cuento cinco globos. Ahí lo están observando y hago lo mismo. Coloco la gomita en el globo más grande y luego la coloco, es decir, la uno con el globo más pequeño. Vuelvo a contar cinco globos a partir de donde puse la gomita y hago lo mismo. Ahí lo están observando en pantalla. Y ya por último, la ubico en el último globo de la columna. Eso lo voy a hacer con las tres columnas. Es decir, eso es para unirlas y que sea más fácil a la hora de ponerla en el soporte. Y ahí les muestro, mis amores, cómo está quedando la pared de globos unida con las gomitas. Y lo siguiente que voy a hacer es ponerla, es decir, asegurarla en el soporte. Para eso voy a utilizar, como pudieron observar en pantalla, globos tubito o globos 260. Y lo que voy a hacer es irlo amarrando en los diferentes puntos del soporte para poder, y valga la redundancia, amarrar o atar o asegurar la pared de globos. Como están viendo, lo estoy ubicando en cada esquina del soporte, en la parte del centro y también en la parte de abajo, es decir, la parte de las patas del soporte. Al amarrar el globo, solo lo voy a hacer con una punta pequeña para que quede todo el excedente y de esta forma poder enredarlo o entrelazarlo en el globo de la pared. Una vez terminado el amarre con los globos tubitos, vamos a pasar a colocar la pared de globos. Ubico el globo, como están viendo en pantalla, ya tengo el globo ubicado. Tomo el globo tubito, es decir, el excedente del amarre, y lo que voy a hacer es enredarlo o entrelazarlo, como están viendo en pantalla, en el globo. Para que quede bien atado. Ahí lo están viendo, es decir, lo están observando, como yo lo estoy haciendo. Lo mismo voy a hacer con el otro amarre que hicimos. Ubico el globo, lo entrelazo o lo enredo, y luego suelto. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con todos los amarres en los diferentes puntos de soporte que hicimos. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle apliques al mural para unir más las columnas y también poder tapar los hoyos o huecos que nos hayan quedado. Para eso vamos a tomar un globo de 12 pulgadas, tomamos el calibrador, lo inflamos, y vamos a dividir el globo. Es decir, tomamos por un lado el globo, lo dividimos, y por el otro lado tomamos la boquilla del globo, y le vamos a dar vuelta, 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 hasta que la división del globo quede bien ajustada. Luego vamos a volver a dividir el globo de esa división que hicimos previamente, y ahí tenemos un aplique de tres globos. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo de cuatro globos. Hacemos lo mismo, dividimos el globo en dos, luego le damos vuelta con la boquilla para que quede bien asegurado. Luego de esa división en dos, dividimos dos veces el globo, por un lado y por el otro, y ya tenemos un aplique de cuatro divisiones. Luego tomamos un globo tubito, globo 260, lo atamos en el centro, y tomamos otro aplique, lo atamos también en el centro. Y esta es la forma que tenemos, es decir, una de las formas que tenemos para poder entrelazar los apliques en la pared de globos. Luego tomamos el aplique, y lo que vamos a hacer es entrelazarlo con un globo de una columna con la otra, para unir más las columnas, y también que nos sirva para tapar los hoyos o huecos que hayan quedado. Esos apliques los vamos a poner en todo el mural, es decir, alrededor de todo el mural, como les dije, para unir una columna con la otra, y para tapar los hoyos o huecos. ¡Gracias! Decidí poner esta tonalidad de rosado en los apliques para resaltar un poco más el color del mural. Lo siguiente que voy a hacer es inflar el globo de 18 pulgadas, en este caso voy a colocarlo de color rojo. Yo suelo amarrarlo con otro globo más pequeño porque lo reciclo, y para ponerlo en el mural, lo voy a colocar utilizando gomitas oliguitas, o también globos tubitos o globo 260. Ahí están viendo la manera que lo voy a hacer, estoy amarrando el globo 260, y luego lo voy a hacer, es decir, lo voy a amarrar en forma de gomita oliguita, en forma de liga, para poderlo colocar, como ya les dije, en el mural. Ahí lo están viendo en pantalla, la manera que lo estoy haciendo. Una vez hecha la liguita, voy a ubicar el globo donde lo voy a poner, y lo coloco. Voy a hacer lo mismo con los globos en color rosado fucsia, y con el globo en color blanco. Para darle un toque más hermoso al mural, le voy a poner estas flores artificiales, de la misma tonalidad de los globos. Noten que en la parte de abajo de las flores, le puse globo para evitar que puedan explotarlos. Lo siguiente que voy a hacer, es ponerle la frase, te amo, con globos metálicos, para eso, es decir, para inflarlo, voy a utilizar el inflador de mano, y para pegarlo en los globos, voy a utilizar puntos de pegamento, como están viendo en pantalla, y lo voy a ubicar en el centro del mural. También voy a utilizar estos corazones de globos metálicos, y lo voy a ubicar en la parte de arriba del mural. Miren qué hermosos estos corazones, que dicen I love you, que vienen muy de acuerdo con la temática. Y este oso que ven, el osito, que es simbólico en los temas de amor y amistad, también de globo metálico, lo voy a ubicar en la parte de abajo, también utilizando puntos de pegamento. Y decidí quitar el globo 18 pulgadas en color rojo, y ponerle este globo metálico de corazón en color rojo también. Y esto ha sido todo por hoy, mis amores. Por favor, siganse suscribiendo para que esta familia siga creciendo. Regálenme su dedito arriba, para yo saber que todo lo que subo les está gustando. Compartan el video y el canal, para que otras personas me conozcan, y vean el contenido que tengo en el mismo. Denen a la campanita de notificaciones, para que sean los primeros en enterarse cuando suba mi próximo video. Y como también siempre les digo, mis amores, que papá Dios nos los bendiga siempre a todos. Cuídenseme mucho, los quiero con todo el corazón. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.